A 10.000 por minuto, no paro de larguir Luchando con mi ánimo, me cuesta escribir Sigo buscando motivos para seguir Hasta los dioses necesitan rezos para existir Corazón de piedra y alma de oro Mi círculo gira entre alcohol y porros Sonriendo a medias para la foto Mientras la melancolía nos va consumiendo poco a poco Lejos de mi tierra me sentí valorado Quería hacer maletas, alcanzar lo soñado Mamá me dice ve por ello, aquí te apoyamos Pero con más de 80 debo estar a su lado No te confundas, amo la tierra donde he crecido Pero no me representa la forma en que vivimos Puedes juzgarnos por el color que tenemos Hasta Cristo era judío y aquí se volvió moreno Respeto sus creencias, no comparto la fe Mi religión es vivir sin hacer daño, sabes? Que no es lo mismo que nacer para hacer el bien Buscabas el paraíso, pues yo también Y desperté con la resaca la cama vacía Dolores de cabeza, una cerveza fría Curándome los males de adentro para afuera De niño pasé hambre, hoy llenamos la nevera Sé que esperan un discurso de cambio social Creer ser distinto nos pone a todos por igual Yo hago lo que me nace, primo, es algo vital El honor va sobre todo, no me puedes cambiar Aeropuertos, carreteras, puntos de partida Honor y sacrificio son el pan de cada día Compartían de brotas que muchos no imaginan Con los raperos que mis haters admiran Era cutia, removable, Button, yo shade la revés A continuación porplanan Yo quiero llegar a vos al phases Est�ado la expresión Con los raperos que mis haters El mayor´n haz El mayor oTH Estame no considerando Concógrafo Ahí tar